Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvina. Les doy la bienvenida a una nueva tutoría para la materia de análisis matemático 1A para la Facultad de Ingeniería. La idea para la tutoría de hoy es hacer un repaso de algunos conceptos importantes de integrales definidas, en particular para el cálculo de áreas. En la primera placa vamos a hacer un resumen de cómo calculábamos el área entre dos curvas. La idea es, si tenemos alguna región que puede estar ubicada en cualquier parte del plano, limitada por dos funciones, en este caso particular tenemos el límite superior, que es la función f, y el límite inferior es la curva dada por la función g. Entonces el área limitada por las dos curvas es la integral entre a y b de la función que limita superiormente mi región, menos la función g, que es la que limita inferiormente la región. Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener muy en cuenta al momento de calcular el área? Dos cosas. Primero, encontrar ese valor de a y b, que son los valores verticales, las franjas verticales donde está contenida toda mi región. Y por otro lado, identificar qué función actúa como límite superior, el techo de nuestra región, y qué función actúa como límite inferior, que sería el piso de nuestra región. Te invito a ver un nuevo ejemplo para poder aplicar esto. Bueno, acá en particular nos piden calcular el área de la región limitada por una parábola y una recta. ¿Cuáles serían los pasos que tenemos que seguir? Primer paso, identificar la región, poder graficar la región, que esto lo vamos a ver en la próxima placa. Graficamos la parábola, graficamos la recta y identificamos la región. Es importante tener en cuenta que al momento de identificar la región, solamente tenemos que identificar aquella zona del plano que está limitada por las curvas que nos dan y solo por las curvas que nos dan. En nuestro caso, la región que está limitada entre la parábola y la recta es esta región que ustedes tienen pintada en celeste. Una vez que identificamos esto, podemos ver cuál es la curva que limita superiormente la región, en nuestro caso la recta y igual a x más 4. ¿Cuál es la curva que limita inferiormente nuestra región? En este caso, la parábola y igual a x cuadrado menos x más 1. ¿Qué es lo que nos falta ver? Las rectas verticales que van a servir como límites de nuestra integral definida. Para lo cual, necesitaríamos, si esto no se ve en el gráfico, encontrar la intersección entre parábola y recta, que esto se resuelve mediante un sistema. Luego de resolver el sistema, en la próxima placa, podremos ver la respuesta. ¿Ven? Que ustedes acá podemos ver que toda la región, nuestra región a la cual le queremos calcular el área, está limitada por estas dos rectas verticales, una que corresponde al valor de x menos 3, perdón, menos 1, y otra que corresponde al valor de x igual a 3. En esa franja vertical tenemos ubicada nuestra región, y para esos dos valores de x siempre tenemos la recta que actúa como techo de nuestra región, y la parábola que actúa como piso de nuestra región. De esta manera, la integral que define el área a calcular estará dada por la siguiente placa. Muy bien, como dijimos, cuando planteamos el problema inicial, teníamos una región que está limitada superiormente por la función f, inferiormente por la función g, y nos quedó la integral entre a y b de f menos g. En este caso, f sería nuestra recta, y igual a x más 4, g sería nuestra parábola, y igual a x cuadrado menos x más 1, para valores de x entre menos 1 y 3. Por eso es que la integral que define nuestra área va a ser la integral entre menos 1 y 3, de x más 4, función que actúa como techo, menos la función que actúa como piso, x cuadrado menos x más 1. Lo que resta será resolver la integral definida, para lo cual resolvemos primero la resta e integramos. Integral de menos x cuadrado es menos x cubo sobre 3, la integral de 2x es x cuadrado, la integral de 3 es 3x. Una vez que encontramos una primitiva de esta función, lo que debemos hacer ahora es evaluarla. Toda esa expresión en el límite superior y toda la expresión en el límite inferior. O sea, reemplazamos todo primero por 3, después a x le damos el valor menos 1, y por último resolvemos la resta. Y en este caso el área nos da 32 tercios. Obviamente una cosa que tenemos que controlar, es que este resultado, por ser un área, tiene que ser un valor positivo. Así que en caso de que esto no ocurra, deberemos revisar todos los cálculos que hicimos, porque en algún lado seguro cometimos un error. Bueno, este sería nuestro primer ejemplo. Los invito, si quieren, a repasarlo, a repetir el video para asentar bien los conceptos. Y si todo queda claro, los invito a ver el próximo bloque donde vamos a ver otro ejemplo de cálculo diario. Muchas gracias.